saludos amigos en este vídeo voy a mostrarle la solución o mejor dicho una solución al problema al ejercicio que al ejercicio propuesto número 2 y era que estando en el croquisador en el sketch habíamos creado un croquis en el plano x y este consistía en algo que recordaba a la forma de un pedazo de pizza si algo así como esto por aquí y por aquí digámoslo así y hay muchas restricciones de ninguna especie y la idea era en que en otro croquis también en el mismo plano replicar esta forma tal cual y la restricción que le estaba colocando era que al momento de hacer el arco entonces utilizar hacer coincidir los centros ok utilizamos esto la opción está para utilizar geometrias externas y ahora fíjense que aquí está la el centro y el arco no la geometría externa que es el arco entonces el ejercicio en que consiste bueno voy a hacer algo como la en lo que está en el croquis anterior completamente restringido que por acá no aparezca ninguna parte ni parcialmente restringido ni faltan grados de libertad por que tiene grados de libertad entonces vamos a hacer esto la idea es repito que cuando vayamos a hacer el arco hagamos coincidir el centro el que vamos con algo que vamos a construir con el que tenemos acá entonces yo voy a hacer lo siguiente voy a crear los lados rectos de aquí para acá y de aquí para acá ok esos lados rectos están bueno esos segmentos esos bordes rectos están ya completamente restringidos y ahora voy a crear el croquis voy a dar dos soluciones dos soluciones que son equivalentes entonces bueno centro y me ubico aquí en el en el extremo del arco y ahora no me voy a venir directamente para acá voy a hacer la solución la más larga que no es muy larga me va a quedar por aquí y ahora lo que voy a hacer es me vengo acá le doy un clic aquí le doy un clic acá y le digo que coloco el punto en el en el segmento que está y con eso tenemos el croquis completamente restringido que es el ejercicio bien vamos a hacer otro ejercicio vamos a vamos a otra solución si esta es una de las soluciones que tengo la la segunda solución también tenemos ya los lados los bordes rectos y ahora voy a hacer esto esto es mucho más rápido me vengo acá a la herramienta de crear arco le doy al centro le doy acá y ahora en lugar de quedarme por acá a mitad de camino voy a tocar este segmento y si se dan cuenta fíjense allí donde está el cursor que cuando me acerco allí que lo toca aparece la restricción que le habíamos impuesto de otra manera le doy un clic y tengo el croquis completamente restringido de una manera muy rápida bueno eso es todo lo que le tenía de estoy por hacer un par de ejercicios más de proponerles un par de ejercicios más ahora los revisen todo esto es para tener cierta habilidad cierta a veces esto puede complicarle la vida a algunos sobre todo los que están empezando entonces si ya han pasado por acá bueno seguramente se les va a facilitar lo que lo que tienen que hacer bueno eso es todo lo que les tenía por ahora pero les invito los invito a que se suscriban porque voy a seguir haciendo ejercicio si esto les ha gustado los invito a que le den pulgar arriba esto es like y a que compartan y a que le den a la campanita para que se enteren cuando salga el otro ejercicio entonces bueno nada más por ahora sean felices chao pues